Bueno, estamos acá con el Nereo, estamos viendo las velas que le compró Gonza. Gonza, bueno, esta vela ya la habíamos visto y ahora le agregaste esta de popa. Esta trama, sí. La coloqué sin hacer ningún solo agujero. Esta es una vela de 0,80 metros cuadrados. Casi un metro cuadrado. La vela es de 1,20 metros. La otra es de 1,20 metros. Y para colocarla, no le hice ningún solo agujero. Usé los injertos de Nereo. Esta barra de aluminio va atornillada acá. Después le puse una satalona para agarrar con mosquetones. Le puse unos ganchos. Tiene mucho piercing. Sí. Estos ganchos. Y el mecanismo para subirla. Acá está la mordaza. Acá baja. Queda medio en el agua. Pero bueno, la idea es que te das carga atrás. Y eso hace que no... Después la enrollás un poquito y que no quede en el agua. Está bien. Para subirla, tirás un poquito acá. Y ahí clava. Perfecto. Después... El cabo este. La tarona. Pasa acá sobre un anillo. Con ese corregí el agua Tabara. Este va como comandando. Está bien. Adelante vienen las orzas. Ah, le pusiste orza también. Todo lo fabricó Ernesto de Cataviento. Esto es todo de Ernesto de Cataviento. Todo de Ernesto. Laguran muy bien Ernesto. La verdad que es un lujo. Muy bueno. Y las orzas. Vos tenés la... Para que no joda el cabo. Y no se me cruce por el medio. Por la pedalera. Por la idea era... Usar la vela con la pedalera. Por eso... Tranquilamente podía poner una orza ahí. Pero... La idea era usar... No perder la pedalera. Y combinar la pedalera con la vela. Sí. Y para que no jodas los cabos. Y no se te crucen. Antes lo tenía acá. Pero ahora lo paso acá. Con los anillos. Y acá al costado. Está bien. Y eso me cruce. Che, ¿y las orzas cómo las bajas? Eh... Con el palillo así. ¿Directamente con esto? Sí. Sí, mira. Tampoco es... Una gran cosa. Si bajan un poquito. Como que la gravedad lastima un poquito para abajo. Hay que ajustar. Tampoco me voy a ajustar mucho. Porque por eso falsea. Pero... Bueno. 1 1 2 Que chapie ya? lo 2 3 3 p ¡Gracias! ¡Gracias!